Pero bueno chicos, bienvenidos a Calcabezas, bienvenidos a un nuevo video sobre GTA, en este video no olvides suscribirte a mi canal, super importante para estar al tanto de todo lo que va saliendo Y es que resulta que se han filtrado varias cositas en 4chan y bueno pues vamos a verlas y se han confirmado las fechas del trailer y del anuncio de GTA 6 Tenemos un par de fechas confirmadas, así que vamos a ello Y es que resulta que este señor dice que ha trabajado en Rockstar o que estuvo trabajando en GTA 6 hasta el último año, o sea hasta hace nada Dice que todavía tiene amigos trabajando dentro de la empresa, que el juego va a tener un mapa mucho más grande que el de GTA 5 Cosas ya sabíamos, que va a estar situado en Vice City y en Liberty City, el GTA 6, que va a tener dos protagonistas Que a ver, que el juego tendrá un motor de euforia mejorado que es el de la física y que el juego va a usar Rage X Que es la última generación del motor que tiene, del motor propiedad de Rockstar Game Bueno muchas de estas cosas ya las sabíamos, otras no, pero lo importante viene ahora Sabéis que en GTA 5 está ocurriendo debido a Halloween un evento de UFOs, un evento de OVNIs Pues resulta que este señor había dicho que en octubre iba a comenzar, más concretamente el 15 de octubre iba a comenzar un evento de UFOs Y justamente pues ahí lo tenemos Dice que este evento de OVNIs se les verá pasar simplemente de forma random, se les verá pasar zumbando al azar Desde el 15 de octubre hasta el día 20 de octubre Justo mañana es día 15, por lo cual empezaría mañana hasta el día 20 de octubre Después dice que el día 21 de octubre Comenzará, eh, eh, voy a estar tú, qué decir Comenzará algo en Los Santos y en el desierto, en la ciudad de Los Santos y en el desierto Comenzará como un evento Justo el 21 de octubre Y pone que el 27 de octubre a las 3 pm Habrá un evento en el cual se dibuje en el desierto Eh, una V y un palito que sería un 6 Y más tarde se, eh, sacará a la luz el trailer en YouTube y en sus otras plataformas Eso es lo que dice este, eh, este señor Que lo que va a pasar en octubre Bueno, según este señor dice que el 27 de octubre a las 3 pm Eventualmente se deletreará, eh, V6 Que sería, eh, bueno, V palito que sería un 6 en números romanos Y el trailer se lanzará en YouTube y en todas las demás plataformas de contenidos principales El día 27 Día 27 Eh, por lo cual ya tendríamos supuestamente Según lo que ha dicho anteriormente Que, eh, lo acertó casi todo Pues hay que tener bastante cuenta de que es posible que El día 27 Dentro del GTA V Eh, se deletreará V palito Y a continuación se lanzará el trailer en YouTube y en las demás plataformas Así que hay que estar muy pendientes al día 27 Vale, aparte de esto, eh, también dice que, eh, originalmente el GTA 6 estaba planeado para lanzarlo en 2022 Pero resulta que hubo un bicho bastante malo El cual no nos dejó, eh, avanzar como, no le dejó avanzar a nadie Que estuvo bastante parado Eh, bueno También se puso que se iba a mostrar en 2023 Bueno, también dice que la fecha de lanzamiento se anunciará como en 2023 En el avance de 2023 Pero que lo más probable es que se retrase hasta 2024 Que es lo más probable Dice también que este juego solo, eh, correrá Solo funcionará en las plataformas de nueva generación En la generación actual Por lo cual solamente va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X, YS y PC Dice que la versión de PC, como ya hemos dicho, saldrá un año más tarde de la versión de consola Como pasa siempre con Rockstar Game También dice que esto es súper importante Que está configurado para ser el juego final de GTA Para ser al menos el último juego de GTA durante al menos dos décadas Ya que el jugador individual, el modo single player y el modo online Se actualizarán durante un largo periodo de tiempo Esto es, entre comillas, buenas y malas noticias Porque, por un lado, vamos a tener actualizaciones durante mucho tiempo Tanto de GTA Online como del modo individual Pero, eh, supuestamente será el último Grand Theft Auto Después de esto, ya por último Queda simplemente ver algunas notas Que son, eh, son dos puntos que hay que ver Así que vamos a ello Bueno, dice que, eh, bueno hay algunas notas aquí que dice Toma lo que esperas y cronometra por 10 Este juego realmente gritará el futuro Así que nada chicos, aquí tenéis las fechas confirmadas Por este señor Ya que lo primero que dijo se confirmó Los dos protagonistas Que el mapa iba a ser más grande Que iba a estar en Vice City y en Liberty City Todo eso, eh, lo acertó Por lo cual hay que tener bastante en cuenta De que supuestamente el día 27 de octubre a las 3 pm Va a haber, eh, un evento en el cual se dibujará Un palito y una V Una V y un palito Para, eh, que es un 6 en números romanos Y que, eh, pues a continuación Pocos minutos más tarde Se lanzará el trailer tanto en Youtube Y en las otras plataformas Así que hay que estar Muy, pero que muy Atentos Así que nada chicos, espero si os haya gustado El vídeo Si ha sido así No olviden suscribirte A la campanita súper importante Para estar tanto de todo Lo que va saliendo Así que nada chicos, espero si os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!